¡Siempre alegres, alegres de Terán con esto que dice anillo grabado! ¡Venga de ahí! Toma este anillo que tiene mi nombre grabado, tómalo y póntelo en el lado del corazón. Y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo quites, no, el recuerdo de nuestro amor. Y si algún día te encuentro, te miro y me miras, oirás al pasar. He entrecortado suspiros, suspiros de mi alma, queriéndote hablar. Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado, no te lo quites, no, el recuerdo de nuestro amor. Y si algún día te encuentro, te miro y me miras. Oirás al pasar. He entrecortado suspiros, suspiros de mi alma, queriéndote hablar. Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado, piensa mujer que yo soy el hombre que te adoró. Ahí quedó, damas y caballeros, ese hermoso tema que dice, anillo grabado. Y continuamos con más música bonita de los siempre alegres, alegres de Terán con esto que dice, cruz de dolor. Oh, mi cruz de dolor, mi martirio de amor. Rosa marchita, tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita. Que entregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Que entregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Y si algún día se encuentran nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre que adorarte. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Que entregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Muy bien, muy bien. Ingrato amor, amor ingrato, amor que se aleja, y en el alma deja tristeza y dolor. Ingrato amor, ingrato amor, ingrato amor, que un día mataste mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Ingrato amor, ingrato amor, ingrato amor, que tanto lloro. Ma ya no imploro besar esa boca que tanto desee Ingrato amor, pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Ma ya no imploro besar esa boca que tanto desee Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Muy bien, damas y caballeros, continuamos con los siempre alegres, alegres de Terán, con este hermoso tema que se llama Hermosísimo Lucero, y viene de ahí. A donde te hayas hermosísimo Lucero, a quien estás iluminándole la vida? Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerto desde por los caminos de la vida Quisiera ser aquella mujer pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Música Para arrancarte en los brazos donde duermes Música Muere en la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Música Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Música Con una risa que me mate el pensamiento Música O eres el sol con que se alumbra mi exil Música Tu eres el agua con que se apaga mi exil Música Música O eres el aire que respiro pa' vivir Música Música O eres el agua con que se apaga mi exil Música 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 Tomás 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 Me da mucho gusto de verlos verdad Y oye caray caramba este Los alegres darán toda una institución dentro de la música norteña Bueno Bueno tenemos bastante tiempo Lionel Este 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 El Este está tan fuerte como nunca, los siempre alegres, alegres de Terán, siempre, pues siempre muy alegres, es verdad, el nombre lo dice todo. Tomás, ¿en cuántos países han viajado los alegres de Terán? Fíjate tú, Leonel, que no hemos viajado a muchos países, nada más México, nuestro México, desde luego, aquí Estados Unidos, que radicamos aquí en Estados Unidos, y hemos tenido oportunidad de ir a, bueno, una vez estuvimos en una actuación muy especial en este, Ontario, Ontario, no sé, es Canadá. Oh, sí, correcto, Canadá, Ontario, Canadá, sí señor. Este, estuvimos ahí, en una actuación especial, una, algo así, no me acuerdo, una cena, un cumpleaños, o no sé, algo así. Este, estábamos precisamente en, en este, en Detroit, Michigan, y todo de ahí nos llevaron para allá. Tocante a que, a los países que hemos trabajado, fíjate, hemos tenido oportunidad de trabajar en muchos países, en muchos países, pero debido a que tenemos mucho trabajo aquí en Estados Unidos, en México, así que no nos ha alcanzado el tiempo, pero hemos, sí hemos tenido oportunidad. Siempre, siempre girándolos, siempre, famosos alegres de Terán. Y si me permites, también te voy a hacer la aclaración, para mucha gente que no sabe. Dicen algunas gente, oye, ¿por qué los alegres de Terán no han trabajado mucho en películas? Tienen, son, como quien dice, somos, somos los más viejos. Bueno, somos los principiantes de la música. Correcto, los meros jefes. Sí, sí, señor. Entonces, ¿sabes? Esa es una también de las razones. Siempre vivimos demasiado ocupados. En la filmación se lleva bastante tiempo. Posiblemente a veces un mes, a veces dos, a veces tres, depende. Porque si hay mal tiempo, pues no se puede filmar. Entonces, esa es una de las razones. Y siempre tenemos compromisos con anterioridad. Y es imposible, es imposible. Lo hicimos tomando parte en algunas películas. Bueno, corrígeme si estoy equivocado, Tomás. Los alérgicos de Terán fueron los, el primer grupo de música norteña que actuó en una película, ¿verdad? En películas. Sí. Fue... En 60, me parece. En 62. En 62. En 62. Una gran parte finados. El Indio Fernández, director y actor como actor en la película. ¿Donaldo Soler? Donaldo, sí, no. No, este... Fernando Soler. Fernando Soler, Lilia Prado era... Fernando Soler, Domingo Soler, Lilia Prado, María Elena Marqués, Columba Domínguez. Y no me acuerdo del momento. Artistas muy conocidos, mucho muy conocidos. Pues qué bien, Tomás. Ahora estamos aquí filmando para un video musical. Y pues, caray, si vieras que... Pues nos trae recuerdos muy gratos, ¿verdad? De cuando andábamos girando y todo ello. Y pues todavía andamos aquí, ¿verdad? Y cuántos LPs tienen grabados los alegres de Terán. Bueno, ahorita tenemos Elfinado, Eugenio y un servidor. Este, teníamos... Habíamos grabado, este, 162 LPs. Y él y yo tenemos dos LPs en el mercado. Y algo que tenemos ya para salir. Así que tenemos un promedio más o menos de 164 LPs. Se dice muy fácil, 164. Se dice fácil, pero es una trayectoria bastante larga y una carrera muy bonita. La... Donde quiera que voy, ¿verdad? Yo viajo, tú sabes, todo el país, ¿verdad? Todo el... Estados Unidos y parte de México, ¿verdad? Y este... Donde quiera que hemos ido. Suenan mucho los alegres de Terán. Este... Y los... Sigue tocando la radio. La gente los sigue solicitando. Y pues... ¿Qué más podríamos decir, Tomás? No más que... Pues adelante, ¿verdad? Y siempre ustedes alegrando a nuestra raza de habla hispana. Sí, Leonel. Tenemos mucho tiempo ya. Tú sabes, treinta y tantos años de estar en esto. Y que todavía el público... Digamos, agradecer mucho al público. Claro que sí. Mucho, muy contentos con nuestro público. Y sobre todo, les agradecemos mucho porque... Fíjate, durante treinta y tantos años, si todavía no siguen oyendo nuestras canciones. Siguen oyendo nuestras canciones. No tan solo en la radio, sino presentaciones personales. Oh, claro, claro que sí. Ahora te voy a decir, este... No, la música de nosotros, de sus amigos los alegres de Terán, no tan solo se escucha en México, ni aquí en Estados Unidos, sino que se escucha en todos los centros, Sudamérica, e incluso hasta en España. Así que todos sus lugares, sus amigos los alegres de Terán, venden discos en todos. Claro, yo sé. Yo creo que sin temor a equivocarme, han vendido algunos veinte millones de copias entre discos, LP, sencillos y todo ello. Yo creo que fácilmente podríamos decir que algunos... No tengo ni idea, tú... Pero son muchos, no caben en un camión. Pero son muchos, sí. Hermosa canción, hermoso tema. Ahora continuamos, y me supongo que este es un corrido que se llama Los Mendoza. Hacienda de tierra blanca, llegaste a ser muy famosa, recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza. José Francisco era el hombre de aquel rico potentado, igual robaba un caballo que una punta de ganado. Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito, te lió con cinco rurales, atirió limpio el solido. Con un balazo en el pecho, era imposible escapar, hijo, salvate si puedes, la sangre me quiere ahogar. Me quedan cinco en la carga y dos en la carrillera. Alcanzó a llevarse cuatro, antes de que se muriera. Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos. No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios. La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento, lo que le robe a los ricos no llega ni al diez por ciento. Mataron a los Mendoza, la hacienda quedado sola. Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola. Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola. Los bienes donde quedaron con la OTAN. Ahora continuamos con una canción que esto es mi favorita que se llama Mi destino fue quererte Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía El haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi alma donde hay el dolor Si en la parte consigo tan solo agonía Yo maldigo a la vida y maldigo el amor Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida El destino te enviara mi suerte cambiar Pero al ver que tu imagen de amor sin vida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Corridos hay muchos Hay intérpretes también hay muchos Pero no hay ningunos Como los famosísimos Alegres de Terán Y ahora un corrido hermoso Que se llama El contrabando del paso El día 7 de agosto Estábamos desesperados Que nos sacaran del paso Para que anzas mancornados Nos sacaron de la corte A las 8 de la noche Nos llevaron para el dipo Nos montaron En un coche Ya viene llegando el tren Ya repita la campana Le pregunte a Mr. Gil Que si vamos a Luciana Mr. Gil con su risita Me contesta no señor Pasaremos por Luciana Derechito al lerimbo Es bonito el contrabando Se gana mucho dinero Pero si lo que es muy triste Las penas de un prisionero Ay te mando madrecita Un suspiro y un abrazo Aquí dan filas mañanas Del contrabando del paso Continuamos con más música De los siempre alegres Alegres de Terán Con este hermoso tema Que se llama Buscando olvido Viene de ahí Viene de ahí Con este hermoso tema De la corte De la corte De la corte Y en esta noche La quiero olvidar Dicen que el vino es el mejor amigo Cuando uno quiere Cuando uno quiere una pena olvidar Yo me emborracho Pa' ver si lo olvido Entre más tomo Mal me he de acordar Pero borracho Pero borracho Me siento contento Con mis amigos Oyendo cantar Sirva mal vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar A mis amigos Les doy mi consejo De las mujeres Más vale ni hablar Todas son falsas Y dan muy mal pago Nunca se debe En ellas confiar Si se los digo Es que tengo motivo Y yo no hablo Nomás por hablar Sirva mal vino Señor cantinero En esta noche La quiero olvidar Ya con él estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Matales En Brownville en San Benito En la cantina de Becal Se agarraron a balazo Por donde quiera Por donde quiera volaban No quedó Si no te quiera Se en la cantina de Becal Querían conocer su padre, yo soy Jacinto Treviño. Desde el Chirife Mayor, como era un americano. Hay que Jacinto tan obre, no niegan ser mexicano. Y a con esta me despido, a la presencia de todos. Si me quieren conocer, los espero en Matamoros. Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti. Y, cariño santo, el amor nunca se vende. Tampoco se anda alquilando, si ya te lo prometí. A ti te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces sustituir. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. La pobreza no me importa si al cabo pobre nací. Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Queremos también anunciarles que este video musical de los siempre alegres, alegres de Terán, es volumen 1 y próximamente también volumen 2, con más hermosos temas y corridos al estilo único, inconfundible, de los siempre alegres, alegres de Terán. Continuamos con este último tema que se llama Tres Vueltas. Y son los siempre alegres, alegres de Terán. Viene de ahí. Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más. Las veces que me abandones, esas mismas volverás. Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti. Pero el corazón que tienes me lo guardarás a ti. Somos dos ramas iguales, de la misma enredadera. Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras. Pensás de cambiar de vida y gozar de un nuevo amor. Y mira, no más que suerte, otra vez te tengo yo. Somos dos ramas iguales, de la misma enredadera. Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras. ¡Gracias!